Gracias, Starlin, siempre con interesantes datos y curiosidades. Profesor, cuéntenos qué le pareció este resumen de los principales carnavales. ¿Cómo se posiciona nuestro carnaval a nivel internacional? Yo comparto esa clasificación que hizo Lenin. No hay duda de que pudimos encontrar un elemento común en comparación con los carnavales nuestros. En la visión inclusive europea de Ninsa, de Venecia, de los diferentes carnavales que acabamos de ver en una muestra, el colorido y la alegría, la gente siempre sonríe. La coreografía, sin duda, son diferentes a los nuestros. Hay una sobredimensión donde lo que prevalece son las carrozas y los grandes muñecos, diríamos así, gigantes y cabezudos, que son muy europeos, que llegaron aquí y desaparecieron. Con relación a nosotros, donde lo fundamental no es la carroza, lo fundamental es el pueblo a pie. El pueblo como protagonista, como actor de la fiesta más trascendente y más importante de la cultura popular dominicana. En Río de Janeiro, yo por lo menos he estado en cinco carnavales de Río porque yo estudié allá. Cuando se hablan, por ejemplo, del carnaval de Río, normalmente se comienza a las ocho de la noche, por ahí. Y al otro día, a las once de la mañana, están pasando miembros de la comparsa. Porque cualquier comparsa en Río tiene por lo menos entre cinco mil y seis mil personas. ¡Una sola comparsa! Por eso es uno de los más grandes y famosos. Dale en tu programa una primicia. Para el mes de agosto va a venir una muestra pequeña del carnaval de Río, pero donde vamos a poder apreciar la magnitud de unos trajes que comienzan a ser elaborados unos ocho meses antes del desfile. Bueno, aprovechamos para invitar a toda la ciudadanía que le apoye. Va a ser en el malecón. Es una primicia que yo doy aquí. Pero por ejemplo, desde que termina el carnaval, como ellos no pueden venir con la ropa anterior ni al disfraz ni al tema, la comparsa o la escuela de samba define un tema y se definen los papeles. Entonces, cada persona es la que hace su propio disfraz. ¿Y aquí cómo funciona? Aún yo. Sí, aquí pasa lo mismo. O sea, aquí los carnavaleros, ellos, la comparsa define un tema y define los personajes. Entonces, cada miembro de la comparsa es que hace su propio traje con su propio gasto. ¡Wow! Yo hice un estudio. Yo pensé que las autoridades... Daban un apoyo mínimo. Turismo, el ayuntamiento, cultura, apoyaban esas comparsas. Y todo eso. Y cuando yo estaba, se daba un apoyo mucho más significativo, sobre todo a los sectores populares que no podían competir con los sectores que tenían dinero. Pero yo hice un estudio para la UNESCO en el carnaval vegano, sobre economía y carnaval. De qué manera la economía vegana impactaba el carnaval y de qué manera el carnaval impactaba la economía. Yo puedo decirte que en ese momento que yo hice el estudio, que hace cuatro o cinco años, en La Vega circulaban más de 600 millones. Pero la mayor parte de los gastos lo hacían los miembros de la comparsa porque hacían sus propios trajes. Mira, por ejemplo, aquí tenemos imágenes del carnaval de La Vega. ¿Qué significan estos personajes? Tienen una simbología cada uno. Explíquenos un poco del carnaval de La Vega. La Vega es rico en la diversidad de un solo personaje, que son los diablos. Ha sido mercadeado exitosamente de tal manera que se puede decir que es la capital del carnaval dominicano. Aquí vemos algunos personajes que antes eran muy comunes en La Vega, como el robo a la gallina, por ejemplo. Pero estas máscaras inmensas, estas máscaras grandes, comenzaron en los últimos años a ser parte del carnaval vegano y muchas eran reproducciones de demonios, de monstruos asiáticos, chinos, japoneses. Pero ya han adquirido una ciudadanía propia. Y la gente lo puede ver en Pedernales, en Himaní. Dice, ese de La Vega. Files nacionales de carnaval. Qué interesante. Y a partir de ahí, yo dirigí todo lo que es... Gracias por ver el video.